Hola, soy William Ospina. Quiero invitarlos a todos a la presentación del próximo libro de palabras rodantes, la novela Flush de Virginia Woolf, que será el próximo miércoles 20 de septiembre en el Auditorio de Confama de San Ignacio. A las 6 de la tarde estaremos conversando sobre la novela y será un placer tenerlos a todos ustedes allá. Bienvenidos.